¿Nunca te ha pasado que estás editando un vídeo en DaVinci o Premiere y crees que la ventana no es lo suficientemente grande como para ver la vista previa y editar a la vez? Ja ja ja, a mí no me pasa porque soy animador 2D y estos problemas de espacio no los tengo. Sí, claro. Pues no te preocupes, ya que si tienes una tablet, un portátil o tu mismo móvil, te soluciono esta incomodidad gratis y con pocos clics. Lo de siempre en este canal, que todo es gratis y tal, pero un buen licaso a este vídeo no estaría mal. Así que empecemos. Bien, la forma que tenemos para poder tener un segundo monitor, ya sea un móvil o una tablet, es muy sencilla. Simplemente nos vamos a ir a la página de Space Desk y le daríamos a descargar el software. Aquí elegimos el sistema operativo que tenemos y ya está. Una vez que lo instalemos sin configurar nada, se nos abrirá esta pantalla. Como repito, sin configurar nada, simplemente nos deberíamos enfocar en la IP, que es la dirección de nuestro ordenador que tenemos en este punto de aquí. Y entonces nos tenemos que dirigir al dispositivo al que queremos utilizar como segunda pantalla. En este caso voy a utilizar un iPad. Directamente abriríamos la aplicación. De momento no nos encontraría nada y le daríamos al botón de más. En la esquina izquierda. Aquí introducimos la IP que nos aparecía en el paso anterior. Lo voy a poner. Le damos a agregar. Y con esto ya nos aparecerá la conexión. Ya tenemos disponible la segunda pantalla de forma totalmente gratuita y sin tener que poner ni un solo cable. Esto lo puedes utilizar con otro ordenador, por ejemplo con un ordenador portátil, con una tablet, un móvil o el dispositivo que quieras en el que se puede instalar. Si nos damos cuenta y ahora vamos a configuración de pantalla, podemos ver ya que nos aparece el segundo monitor. Ya lo identifica incluso como si lo hubiéramos conectado por cable. Incluso puedes convertir la segunda pantalla en pantalla principal. Bien, un claro ejemplo. ¿Para qué nos puede servir esto? Encima voy a hacer una mezcla porque estoy utilizando de sistema operativo en Windows 10. Y vamos a hacer de segundo monitor un iPad, que sería un sistema de Apple. Pues imagínate que estás con un programa de dibujo como el que estoy utilizando para hacer las animaciones del canal. Y quiero hacer alguna modificación en los nodos, pero claro. Si lo estoy utilizando con un solo monitor, al final me quedan las ventanas muy pequeñas. Entonces a tener los dos monitores, puedo utilizar el iPad de vista previa. Arrastro en este caso la pestañita, me la llevo al segundo monitor y ahora tendríamos aquí. Entonces ahora podría trabajar con una pantalla completa con el monitor grande y en la pantalla pequeña podría tener toda la información, en este caso, de la vista de nodos de Toon Boom. Y vemos que realmente si tienes una conexión buena a internet para que utilice la red wifi, funciona con apenas lag. Otro ejemplo podría ser, utilizando el programa de edición DaVinci, usar la pantalla principal para hacer la edición y la pantalla secundaria en este caso, pues para tener todos los objetos de lo que sería el material, las características de cada uno, tener los controles de volumen, poder incluso aquí aplicar los efectos, modificar los nodos. Puede venirnos muy bien para aligerar el trabajo principal. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!